En el portal jurídico Confí Legal hay una columna que le pertenece al jurista español Josep Galvez, radicado en Inglaterra y que se titula Cartas desde Londres. En una de sus entregas la titula 10 consejos de Antonín Escalía para persuadir a un tribunal. Entonces nos pareció interesante que aquel que fuera durante 30 años, 1986 hasta su muerte, a inicios de 2016, juez de la Corte Suprema Norteamericana propuesto por Ronald Reagan, Antonín Escalía era quien ha representado la tendencia del originalismo en la interpretación constitucional y pertenece también al ala conservadora de este tribunal tan importante para el derecho en el mundo. Entonces, con la experiencia que tuvo, con las espaldas de estar 30 años al frente del tribunal más importante del mundo, que establezca 10 consejos para que los litigantes, abogados y fiscales puedan tenerlo en cuenta, creímos conveniente acá en Tribuna Constitucional poder compartirlo con todos ustedes. Soy Guido Aguilagrados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional en su sección Destrezas Forenses. Antonín Escalía, 10 consejos para persuadir a un tribunal. Sean todos bienvenidos. Sobre Antonín Escalía van a existir programas en otras secciones como el Derecho en un Minuto o el tema o el programa relacionado a la lealtad constitucional donde analizaremos su pensamiento y veremos su obra. Aquí el propósito es compartir estos 10 consejos para persuadir a un tribunal. ¡Comencemos! El primero, no lo compliques. En el año 2014 y con ocasión de una visita al Tribunal Supremo, un alumno de la Universidad de San Francisco le preguntó a Escalía cuál era el mejor método para convencer a un juez y sin pensarlo demasiado dijo, ¡hácelo simple! El trabajo de un abogado es hacer que un caso complicado parezca simple. Para ello, Escalía recomendaba el uso de frases cortas, un recurso que entendía poco valorado. Dos no montes dramas. En el año 2005, durante un discurso ante una abarrotada audiencia en la Julian School, el juez Escalía aclaró que el principal cometido de un abogado es sacar el rollo, el misterio, la ironía y la ambigüedad de todo lo que toca. Para ello, recomendaba a los futuros abogados que dejaran en casa su papel de Hollywood. No incluyan florituras dramáticas, ni suspiros audibles, ni agiten sus gafas durante las vistas de las causas. El aspecto era un elemento importante en las intervenciones. Escalía desaconseja acudir con aspecto poco formal. Para los hombres, sugería el uso de un traje oscuro con una corbata roja o azul poco estridente, eso sí, bien apretada, una camisa blanca e ir peinados. En el caso de las abogadas, también recomendaba optar por colores conservadores y de no arriesgar. Cuatro, no leas, expón. Una de las más famosas manías de Escalía era impedir que los abogados simplemente reprodujeran sus escritos mediante la lectura. No en mi tribunal, decía. Para Escalía, es importante dirigirse al tribunal desde el momento inicial en forma correcta y establecer un contacto directo con quien va a resolver el caso. Esto incluía una breve presentación, tanto del mismo abogado como de la parte que se defiende, y que definitivamente había que estar mirando a los ojos para poder dosificar esa adrenalina que estaba bombardeando. 5. No hagas perder el tiempo Escalía señalaba que una vez que hayas expuesto tu argumento, no te quedes dándole vueltas como un buen vaso de oporto. El juez entendía que las explicaciones exitosas raramente son reiterativas y adornadas. Por el contrario, para Escalía es bueno tener una reputación de un abogado que a menudo no llega a los límites del tiempo concedido. 6. Mira a los ojos al juez Durante la exposición ante el juez, señalaba Escalía que se debe evitar enterrar la cabeza entre papeles y notas, y que por el contrario se debía mirar hacia adelante. Por eso no era suficiente para ser persuasivo, ya que además se debía mirar a los ojos al juzgador para establecer una mayor conexión. En el caso de que se trate de un órgano colegiado, es un gran error centrarse únicamente en el ponente o en el presidente del tribunal, ya que considera que se debe mirar a todos, ya que se expone su caso a todo el tribunal. 7. No te distraigas Con miles de vistas celebradas a sus espaldas, Escalía reconocía que aunque nunca había visto un abogado comerse las uñas en la sala, sí eran habituales otras conductas que distraían al juez igualmente, como hacer ruidos con el bolígrafo, echarse en la silla para adelante, para atrás, remover los papeles continuamente. Escalía recomendaba trabajar mucho estas distracciones innecesarias, así como otras conductas teatrales, como ir remarcando cada punto en la exposición, quitándose o poniéndose las gafas, gesticulando en el aire con el bolígrafo. Escalía, por el contrario, decía, no te sorprendas si las alas rompen aplausos cuando acabes tu intervención sobreactuada. 8. No te relajes Para Escalía, no hay tiempo para descansar durante una vista oral, de tal manera que cuando no estés exponiendo, evita la tentación de relajarte, él lo desaconseja, debido a que había que estar atento a los argumentos del contrario. De esta manera, se podría responder a cualquier cuestión nueva que pudiera surgir. No obstante, el juez Escalía señalaba, no debería mostrar ninguna reacción a los planteamientos efectuados por el otro abogado. Por ejemplo, negando con la cabeza, girar los ojos o sonreír maliciosamente. 9. No te enrolles Sostenía que cuando finaliza el tiempo concedido para exponer las argumentaciones, máximo había que tomarse cinco minutos para finalizar la frase y dejar de hablar inmediatamente. Evitar mirar al juez con ojos piadosos en solicitud de más tiempo y mucho menos decir aquello de desafortunadamente se había acabado el tiempo. Más bien, decía, tan pronto como el juez abra la boca, deberías parar de hablar de inmediato. Escalía señalaba que no solamente se demuestra respeto al tribunal, sino que, respetando el tiempo, las respuestas y las preguntas podrían darse en otro momento. Y por último, número 10 señalaba, finaliza con un agradecimiento. Siendo consciente de que el tiempo para los abogados es especialmente breve, Escalía consideraba que era difícil poder acabar con un breve resumen de los puntos expuestos. Por ese motivo, recomendaba siempre finalizar con breves palabras formales de agradecimiento al juez o al tribunal. Opción siempre mejor que acabar con un repentino silencio. Más bien, era mejor una forma elegante y educada de finalizar la intervención. Estos han sido los 10 consejos del juez norteamericano Antonín Escalía para persuadir a un tribunal. Para tomarlo sin cuenta, no necesariamente en un 100% en serio ni al pie de la letra. Finalmente, Escalía marcó el récord de ser el juez que despertaba la mayor cantidad de sonrisas con sus ocurrencias, con sus espontaneidades y con sus ironías. No olvide que todo esto lo desarrollamos en los cursos-talleres que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Suscríbase a Tribuna Constitucional y difunda este conocimiento jurídico abierto para todos. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.